Ok gente, me encontraba explorando Nilgarth cuando de repente encontré un NPC que nunca había visto antes, el cual es este. Bueno, de hecho estaba en otro lugar pero se teleportó y mientras me ponía a explorar resulta que lo encontré aquí de nuevo y me dio una misión, que era para encontrar una llave. Y como no la encontraba me puse a hacer una investigación en la wiki y resulta que la llave está en una dungeon, una dungeon que nada más se puede hacer en solitario. Yo no sabía que existía para nada y ahorita vamos a ir para allá. Nos encontramos en The Pid donde están los slimes reanimados y continuando por este camino debería de estar la dungeon. Según lo que leí nada más puede haber una persona a la vez, si hay alguien haciéndola en este instante no me va a dejar entrar, lo cual no. Ok, la primera puerta es de matar enemigos y al parecer este piso no me hace daño. Y esos son enemigos que no había visto antes, bueno, son variantes de enemigos que no había visto. Slime mutante, ok. Supongo que esos murciélagos también son mutantes. ¡Ah, chingada! Si hacen daño, eh. Oye, oye, pues ¿de qué nivel es esta misión? Porque ya vende que las misiones se van desbloqueando mientras vas avanzando de nivel. Pensé que iba a ser algo fácil y iba a estar aquí de chill, pero si hacen buen daño estas chingaderas. Bueno, también The Pid es un lugar de nivel alto, así que es razonable que hagan algo de daño. Ok, me voy a aplicar un poco de curación para no gastar mi sandwich y voy a tomar un poco de cerveza, aquí está. Para tener un poco más de fuerza. O sea, de hecho me voy a tomar una poción de fuerza aprovechando, no creo que vaya a durar más de 10 minutos aquí. Ah, huevo, y los enemigos estaban peleando, así ya con menos vida. En verdad no tengo ni idea de hace cuánto pusieron en esta misión, pero me agrada que haya cosas así. O sea, hicieron un daño de una persona nada más para una misión que se puede hacer una vez. Bueno, supongo que se podrá hacer de nuevo cuando haces revir, porque se reinician todas las misiones. Pero, o sea, todo un daño nada más para hacerlo una vez está chido. Ok, perfecto. ¿Tengo que encontrar la puerta chinga? ¿Es una puerta escondida o acá va a haber algo? No, pues acá hay una reja también. Pero se desapareció. Tendrían que poner algo más específico, ¿no chingan? Ay, cabrón, este lugar está grande. Bastante grande. Tengo que encontrar una palanca. Ese suelo me matará, no tengo ni idea. ¿Y qué pedo con estos enemigos? No manches, esa cosa está gigante. Creo que esta va a ser una misión de parkour. A ver, bueno. A ver, voy por acá. Ni de pedo puedo llegar allá, así que voy a ir acá. Esto me instaquilea. Ah, no, pero hace daño como con el jefe de la rata. No mames, ¿qué pedo con la velocidad de esos cabrones? Ahí está. Ah, ahí está la palanca, ya la vi. Pero voy a tener que matar a este. No mames, la vida que tiene este, ¿qué pedo? Ok, ok. Un poco de curación, ¡espérate! Y no sé por qué, si sé, es porque son gigantes los enemigos, pero como que no me golpean mucho. Ok. Ya, ya, ya la presioné y me dice que encuentre una salida. Pero voy a ver, los voy a matar a estos, a ver si me sueltan algo. Y nada. ¿Serán enemigos sin drop? Ya que son nada más de una dungeon. Estaría muy cabrón que le pusieran drops a estos enemigos. Ay, no manches, yo no voy a pelear contra ese slime, no gracias. Yo nada más quiero salir de aquí. ¿Tendrá jefe esta dungeon? No tengo ni idea. ¿Será por acá arriba o tendrá que ir por abajo? No estoy seguro. Es que allá arriba se ve como un camino. Pero no, en verdad no veo las posibilidades de avanzar por acá. Tal vez siendo un cazador, esos cabrones con doble salto la tienen más fácil. A ver, voy a intentar por acá. Sí, yo veo que va a ser por acá abajo. ¿Qué? ¿Perdí? No me digas que es de tiempo esa madre, porque ahorita lo voy a rushear todo. Ok, si la dungeon es de tiempo. Lo voy a intentar rushear todo. O sea, no lo vi porque está aquí. Imagínense que hubiera tenido lo de los jugadores después ni en cuenta. Eso está muy mal hecho. Ok, ya nos encontramos en la segunda zona. Esta vez voy a abstenerme de pelear y voy a girar la palanca. Y ya me voy a ir a la chingada. Supongo que es por acá, pues este es el camino más obvio. A ver, a ver. ¡No! ¡Qué chingados! Sí se le piqué a la Q por accidente. ¡Sí! ¡Eh, güey! ¡Hay una pared invisible! ¿Y esto qué chingados? ¡Chingado! Tal vez tenga que subir más. A ver, a ver. Pues acá se ve un caminito, eh. Nah, pero sería muy descarado que pusieran algo acá. O tal vez... No, en serio es por acá. Creo que nada más me estoy haciendo el pendejo. Sí, me estoy haciendo el pendejo. Malditos desgraciados, no es por este lado. Entonces, ¿por dónde es? A ver, a ver, a ver. Creo que voy a tener que repetir este daño un chingo de veces. Ah, acá se ve como un parkour, no sé. ¿Pero es por dónde llegué? No, que yo sepa. ¡Oh, mira, mira! Por acá va a ser. Por acá va a ser. Sí, sí va a ser por acá. ¡A la madre! El slime reanimado. ¡No manches que le tengo que derrotar a esa cosa! ¡Oye, denme tiempo extra! Estas cosas tienen un montón de vida. ¡Uh! No, me voy a quedar aquí nada más haciendo el uno ya que tengo tiempo. Pero sí, o sea, perdí un chingo de tiempo allá. Bueno, al menos ya sé. Si pierdo, ya saber qué hacer. ¿Y cuánto le queda esta daño? ¡Sú! ¿Ahora para dónde? ¡Ah, ahora sí va a ser para acá, ¿verdad? Malditos perros. ¡Chingas! Ahora tengo que correr de los enemigos. ¡No, chingas! Los murciélagos me van a tirar en el parkour si no soy rápido. Ok, ok. ¡Oh! ¡Aún me cae un minuto! ¡Aún la puedo hacer! ¡Aún la puedo hacer! ¡Ah! ¡Ahí viene el murciélago! ¡Sí! Ahora sí ya no va a estar la barrera invisible, supongo. ¡Ay, cabrón! Slime divino. ¡Nice! Pues al final sí la completé. ¡A huevo! Slime divino. Pues a huevo. Aquí. Esta. Ahí está. Lord Nath Key. Oye, estuvo chida la dungeon. Chale, ya no la voy a poder hacer de nuevo. Oye, pero esa puerta siempre estuvo ahí. O sea, esa misión siempre estuvo ahí. Y yo ni en cuenta. Ok, ahora me encuentro confundido porque volví con el NPC. Y no me pone terminar la misión. Me pone ir con otro NPC que es Etera. Que yo supe es el del coliseo. No me acuerdo muy bien. No voy tan seguido al coliseo. Pero. ¡Qué chingados! ¿Por qué no lo puedo terminar con este? Bueno. Ahí en cuanto encuentre al NPC. Ahí nos veremos. Ok, ya me encuentro. Sí, aquí está Etera. Y aquí me pone completar misión. Ok, perfecto. Pues ya. ¿Eso fue todo? ¿Qué chingados? No. Ornade Duel. ¿Qué? ¿Voy a pelear con Etera? Oye, ¿cómo inició eso? Pues ya le di a Temp Duel. A ver, a ver. Oye, oye. Esto no se ve nada mal. Aquí este sí es un verdadero jefe. Oye, esta misión está bien chida. ¿Qué pedo? Ay, supongo que de ahí sacan esos pinches ítems. Es que hay un montón de ítems que se llaman Ornade Staff. Fornade Sword. Supongo que lo sacan de esta misión. ¿Y dónde está, pues? Ok, este coliseo es uno completamente distinto. Tal vez sería la primera versión del coliseo. Estaría curioso. Ok, yo. Hola madre, ya apareció. Oye, es un paladín también. ¡Cabrón! ¿Qué está pasando? Y güey, esta cosa... ¿Qué es esto? No, gente. ¿Cómo voy a derrotar eso? Ni siquiera tengo equipamiento bueno. Por eso he estado farmiendo todos estos días. Para conseguir cosas chidas. No manches. No mames. No, gracias. No, gente. En verdad no hay manera que la derrota ahorita. Tal vez gastando miles de pociones. No manches. O sea, con lo que entré. Dos panes y doce pociones púrpuras. Me iba a masacrar aún así. Si resistía me iba a terminar masacrando. Ya que se me iban a acabar las cosas. Pero aún lo puedo derrotar. Sí. No, ¿saben qué? Yo digo que eso lo voy a dejar para otro video. Pero esta misión está súper chida, eh. Ahí está en Nilgraf. No sé a partir de qué nivel. Tiene dungeon única. Enfrentamiento con un jefe único. Está súper. Y bueno, espero les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!